En un primer instante parece que todo hubiese sido de la manera correcta, hubiesen seguido con el camino correcto, o sea, se lo denunció, yo lo denuncié en renta, el director de renta denunció a este empleado por una irregularidad, porque me quería cobrar una suma de dinero por esconderme un expediente, o sea, la verdad que era una denuncia que me hacían a mí, un dueño de remisera me hacía una denuncia a mí, sabemos que yo estoy en una lucha contra las remiseras, es más, yo denuncié a las remiseras, ahora yo termino siendo el denunciado más o menos como el árbol, que el árbol quiere mirar al perro, parece, ¿viste o no? La cuestión es que renta parece que le da más importancia a la denuncia del dueño de la remisera, y me están haciendo una investigación fiscal, yo estoy con contadores, todos tratando de regularizar esta situación, pero sucede que Trogliero, el director de renta, en su momento hizo la denuncia en la justicia, en la denuncia en la fiscalía de delitos económicos al empleado infiel, le hizo la denuncia, la justicia actuó, fue detenido el empleado, pero ahora me entero que el empleado está trabajando en una oficina que tiene renta en la zona de la ciudad judicial, o sea, parece que lo premiaron después de, porque también sé que tiene familiares en importantes cargos, el empleado infiel tiene familiares en importantes cargos en rentas, y bueno, la verdad que goza de una impunidad terrible parece, y a mí ahora me están haciendo una persecución fiscal, ¿no? En este momento este empleado te pidió la suma de 10 mil pesos para que no prospere un expediente que había en tu contra. Claro, yo le dije que todo eso era mentira y que haga lo que quiera, es más, yo lo iba a denunciar. Y lo denunciaste en renta. Lo denuncié en renta, Trogliero, bueno, como funcionario público también hizo la denuncia porque vio un delito en el cumplimiento de sus funciones, pero sucede que ahora el muchacho está gozando de... De la libertad. De la libertad, no sé, creo que tiene quizás un cargo mejor que el que tenía, y a mí ahora me están haciendo una persecución, ¿no? La verdad que es lamentable que pase esto, la verdad, después los contribuyentes no sabemos si denunciaron, ¿no? Las irregularidades que pasan a diario, ¿no? Acá en la ciudad de Salta, ¿no? ¿Cómo es la relación con las nuevas autoridades que han asumido? Digo, por la constante lucha que ha llevado UCA y RAS con el gobierno anterior, ¿cuál es la situación con el gobierno actual? ¿En qué situación se encuentran los trabajadores que conforman este gremio? ¿Fue un... o sea, una extensión de la licencia provisorio? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, ahora hasta el momento desconozco quién irá a ser el presidente de la EMT, si seguirá a ferrar y ir a ver un cambio, pero a las licencias provisorias que nos dieron, sí, la han extendido por seis meses, pero de toda forma hay un eterno reclamo que tenemos de dos agencieros que se han robado cinco licencias y a causa de eso no la quieren devolver porque saben que hubo un error de la EMT en entregar esas licencias, pero así haya sido otra gestión, parece que nunca quieren reconocer un error del organismo, ¿no? ¡Gracias!